Hola Blenderheads, mi nombre es Nahuel Belich y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. En este video, el segundo de la serie esta, de tres videos, vamos a estar viendo las herramientas de retopo de modelado básicas que usé para hacer este proyecto. Les voy a dejar el link por algún ladrillo, pongámosle por acá, link, al proyecto Sketchfab para que puedan verlo terminado. También lo voy a dejar en la caja de descripción abajo. En Youtube. Lo que tenemos acá es la escultura, ya terminada, podemos ver que el preview lo que estamos viendo en pantalla es nivel 4 pero llega hasta el 6. Entonces lo primero que quiero hacer es, para tener un respaldo, copiar esto a otro layer. Como durante el proceso yo voy a guardar muchas veces, no sé el caso de este video porque acá solamente veo otras herramientas, pero cuando usualmente trabajo lo hago así. Este Sculpt, estos 6 niveles de subdivisión pesan bastante, pesan como 60 y pico de megas. Si yo guardo 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces ya tengo 600 megas. ¿Sabe bien la cuenta? Si. Si. Entonces eso tranquilamente puede escalar hasta 1 o 2 gigas. Como no quiero que eso pase porque ya mi modelo de escultura está terminado, ahora voy a pasar a hacer otra etapa del proceso. Tenemos este botoncito, Save External. Save External nos permite guardar la información de escultura, en este caso 73 megas que es la del modelo que tengo ahí. Y tengo 2 porque justamente hice una copia de respaldo. Es un archivo externo. Entonces cuando yo salve el modelo de Blender, el modelo se va a guardar como ven acá, con un par de Ks, 435K. Que es lo base, lo base de los vértices y materiales que tenía en la escena. Si no, vamos a estar pensando alrededor de 68 o un poco más. Depende del modelo de escultura y depende de cómo se guarda y cómo se comprime. Pero una vez que tenemos el modelo terminado, guardamos el Sculpt en un archivo externo. Hacemos una copia de seguridad por las dudas y podemos ir guardando muy tranquilos. Ya que el archivo no va a pesar tanto como si fuera la escultura completa en cada archivo, no hay necesidad de eso. Por algún motivo estamos viendo la manda como si me estuvieran viendo lo que les estoy explicando. Pero no importa, ya es eso por la hora. Finalmente, en el modelo principal sobre el cual vamos a estar trabajando. Por ahora voy a dejar esto acá porque quiero mostrarles algo. ¡Deja la mano quieta! ¡Uy, uy, uy! El té me hizo efecto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser centrar el punto de pivote para generar un objeto nuevo. Vamos a entrar en modo edición, que yo me olvidé de prender algo. Este es gratuito, que se llama osd keys. Y les va a mostrar lo que voy a estar haciendo clic en la pantalla. Entonces, entramos en modo edición. Lo que tengo acá es el PyMenu. Lo tengo activado, por eso me van a ver a modo muy rápido. Así, por ahí ni siquiera ver lo que estoy haciendo. Entonces entramos en modo edición y tenemos un cuadrado. ¿Cómo uso esto? Bueno, podría ponerlo por ahí y girar un poco así. Y más o menos darle, pero podría ser un poco tedioso. O podría activar la primera herramienta importante de lo que es el sistema de retopo. Y creo que es casi fundamental de lo que es el sistema de retopo de Blender. Acá abajo tienen las opciones de Snap. Yo puedo desnapear a volumen, a vértice. Ahora tenemos incrementales para hacerlo por grilla. Este es muy, muy, muy copado. Después este es nuevo. Después está copado. Si me muevo, por ejemplo, ya ahorro vértice y muevo. Van a ver que se pone ese puntito y lo que está haciendo es pegando mi selección en base al punto más cerca que yo tengo en la selección al punto más cercano en la geometría que está más cerca. En este caso, no está moviendo sobre la superficie, sino que está pegándolo a las puntas de los vértices. Se ve ahí el cuadradito y ahí justo lo pego en la punta, en la otra punta, ahí o ahí. Eso es Snap to Vertex. Yo podría agarrar y hacer así y empezar a hacer un Snap vértice por vértice. Podría funcionar. Hay mejores formas. Las vamos a ver ahora. El que nos va a interesar usar es Face. Y en este caso, Face tiene dos opciones. La que viene por defecto, que es esta, es Snap por grupo por seleccionado. Que va a ser lo mismo que hacía recién el por vértice. Si yo agarro y muevo, con el Snap prendido, van a ver que se lleva todo el objeto e intenta pegarlo a la geometría. Esto no me sirve porque tendría que hacer básicamente lo mismo que con vértices. Seleccionar uno, mover, seleccionar otro, mover, seleccionar otro. No me sirve eso. Entonces, lo que le voy a activar es esta otra opción. A ver si me voy a tirar el G. Proyectar elementos individuales. Entonces, en este caso, trabaja muy diferente. En este caso, va a agarrar los vértices independientes de toda la malla que yo tenga seleccionada. Y los va a proyectar sobre la malla de atrás, la que esté abajo. De esta manera, yo puedo agarrar, crear, mover y eso me va a Snapear cada vértice independientemente a la malla de atrás. Y va a ir tomando su forma. Y acá hay otra cosa que les quería mostrar. Pueden notar que se ve como horrorosamente lento. Demasiado lento. Tan lento que casi que se cuelga. O no. El problema es el siguiente. ¿Se acuerdan que yo en un momento estaba haciendo las copias de seguridad? Y les dije, voy a dejar este modificador a un cachito para mostrarles algo. Esto es lo que les quería mostrar. Si ustedes dejan este multires activo. Por algún motivo de refresco, por algún motivo de proceso o algo. Va a andar como vieron recién. Demasiado lento para poder trabajar. De hecho, monstruosamente lento. Entonces, recordemos que yo había hecho mi copia de seguridad. Ahí abajo. Que ahora la borré, pero ustedes deberían tenerla. Cuya información de Skull también había ido al disco rígido. Si también estaba capeada. Entonces, en este caso. Yo voy a agarrar a este bicho. El nivel 4. Que es la resolución que tiene. Para que yo pueda trabajar tranquilo. Y lo voy a aplicar. Entonces, ya no tengo un modificador. Que esté pasando información al viewport. Sino que es un montón de puntos. En el espacio. Un montón de puntos reales. Un montón de vértices. Ya es una malla de verdad esta. Entonces, ahora si yo agarro mi geometría chiquitita. Que estoy haciendo la retopo. Y muevo. Sigo con el snap activado. Puedo ver la diferencia. Que hay. Entonces con esto si se puede trabajar. Y ahí tenemos más o menos la retopo hecha. Del bicho. No, mentira. Ahora vamos a estar viendo mejores herramientas. Para hacer eso. Y mejores. ¿Cómo se llama esto? Mejores. Mejores. Técnicas. O costumbres para hacerlo. Otra cosa que yo también hago mucho. Y que de hecho lo voy a hacer acá. Es abrir un. Otra ventana. Convertirla en un viewport. Apretando shift F5. O seleccionando 3D view. En el encabezado de la ventana. Y. Vamos de vuelta. Centro. Creo un objeto. Que va a ser. Mi objeto de retopo. Y este objeto. Lo paso. A otro layer. Entonces. En este viewport. Yo voy a aprender. Ambos layers. Porque necesito. La geometría. Con la cual estoy haciendo retopo. Más. El objeto. Sobre el cual estoy. Trabajando. Entonces. En este layer. Voy a tener los dos. Pero en este. Voy a hacer algo muy diferente. En este. Voy a. Desactivar. Este botoncito. Que está acá. Que es como. Una ventanita. Con un candadito. Y. La frase es. Using camera and layers. This viewport. Rather than. Local layers. Esto. Lo que nos hace. Nos activa. Digamos. Los layers. Y la cámara. Global. Estos son. Estos layers. Que están activados. Que en general. Están conectados. Entre todas las vistas. Pueden ver que. Ahí se prende y apaga. Pero en el momento. Que yo le desactivo. Esto. Puedo prender. Y apagar. Layers. En esto. Y esta vista. Es independiente. De las demás. Entonces. Lo que puedo hacer. Es. Algo como. Esto. Puedo apagar ahí. Puedo. Que es lo que ven mucho. En mis. Timelapses. Puedo poner eso ahí. Y hasta le puedo poner. Otro matcap. Entonces. Lo que pase acá. Ahora. No lo notan. Porque hay un solo plano. Pero lo van a ir viendo. A medida que. Yo vaya trabajando. La vista de los manipuladores. También es. Por viewport. Así que. Esta la puedo hacer. Una vista completamente. Demore integrado. Y si quisiera llevarlo a otro monitor. Si ustedes tienen otro monitor. Pueden mantener apretado shift. Y en la flechita. Derecha. Arriba. O izquierda. Abajo. O en el menú. View. Debe estar por arriba. Duplicate area into new window. Creo que era este. Pueden sacarlo. Para llevar. Este monitor. O. Consola. O curvas. O lo que quieran. A. El monitor secundario. Tercerario. Cuartario. Que tengan por ahí. Que tengan usando. Volviendo al tema del sculpting. Al tema del retopo. Vimos. La forma más básica. De hacer. Snap. De vértices. Que es con. Esto que está acá abajo. Y estos botoncitos. Prendidos. Al closest. Y eso nos va. A llevar. La geometría. A la superficie. Que es lo próximo que queremos hacer. Lo próximo que queremos hacer. Lo próximo que queremos hacer. Es crear. Más vértices. Y más caras. Entonces. Podríamos. Ir a cara. Y apretar shift D. Y duplicarla. Y duplicarla. Lo cual es poco conveniente. Pero. Esa es una opción. O. Podríamos hacer lo que yo venía haciendo en el video. Que es. Seleccionar. Cualquier cosa. Ya sea un edge. O una arista. Y. Apretar la E. Y empezar una extrusión. E. 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 ¿Si? Y con eso. Vamos viendo. Que ya va tomando la forma. ¿Por qué? Porque. Desde donde está la cámara. Se proyecta sobre la geometría. Y. Eso es una. Básicamente. Yo. Aretopo. Estándar. Pueden ver. Que acá. Metemos el plano. Les voy a crear. Otro objeto. Otra. Magimetría. Y. Lo que voy a hacer. En este caso. Es. Agregar. Lo que se llama. Un edge loop. Que. Debería estar. Por acá. Entre dos. Estas herramientas. Estas. Pero. Como yo nunca uso. Estos de acá. Al costado. Yo aprendí. Todos los shortcuts. Mirando acá. Mesh. Y los distintos menús. De caras. De edges. De faces. Y viendo las herramientas. Así que. Por eso voy a. Casi que noto. Lo que está acá. Sino que ya me. Me. Que memoricé. Los. Los comandos. No es tan difícil. Como me parece. Es una semanita. Solamente. O dos. Y. Ya estarían. En. En. La curva. Si yo quisiera. Hice el modelo. Muy. Muy. Low Ress. Muy low Polly. Podría optar. Por hacer algo así. Y. Ya con- Este. Cantidad de resolución. Más o menos. Alcanzaría. Lo que voy a hacer acá. Para mostrarles esta técnica. Es lo siguiente. Voy a apretar ctrlr. Para llegar un edge loop. Entonces. Puedan ver. Que esa línea. violeta se pone sobre toda la malla. Eso es para seleccionar cuál loop voy a usar. Una vez que le hago clic izquierdo, elijo la posición del edge, y si quisiera que esté en el medio, simplemente puedo tocar clic derecho. Esto como que cancela la selección de la posición y lo pone en el medio. Ahora, pueden ver que no está metido dentro, porque no ajustó la posición al modelo que está abajo, al modelo de alta resolución. Entonces, yo voy a hacer algo muy simple, que es tocar la G para empezar el operador mover, y automáticamente, al entrar de ese modo, ya hace la proyección de geometría de los vértices sobre la geometría de la escultura. Entonces, lo mismo que tengo que hacer ahora es tocar Enter, y ahí quedó. Esta manera es bastante simple, bastante rápida en realidad, porque esto es más común. Selecciono, control R, clic derecho, clic, clic derecho, Enter, G, Enter. También funciona con rotaciones y escala. Ya con esa base, más o menos, estamos hechos como para la generación nada más allá de una retopo. Después, el resto es mucho de técnica. Pero, hay más truquitos. ¡Sí, hay más truquitos! ¡Sí! Ok. Entre ellos, los siguientes. Otra forma que yo tengo para generar geometría, que es con un add-on, que se llama Vsurf Face. Yo voy acá, add-ons, voy a poner Vsurf. Este es un add-on muy interesante, que tiene un par de funciones, que algunas dejaron de funcionar porque está un poco viejo. Pero otras, como las que les voy a mostrar ahora, sirven. Entonces, si Vsurf, si lo activamos, en modo edición, sí, en edit mode, dentro de Tools, van a encontrar una pestaña que es Vsurf Face. Con varias opciones, que no las vamos a ver por ahora, pero algunas son interesantes. ¿Cómo va a que funcione esto? Bueno, Vsurf Face trabaja en base a Gris Pencil. Gris Pencil es una herramienta, la cual voy a hacer un tutorial completamente aparte, porque es enorme, muy divertido de usar y muy, muy versátil. Especialmente para dirigir, corregir y hacer animaciones. Así que eso va a ser un tema completamente aparte. Vamos a ver lo que haga falta para usar este add-on. Gris Pencil tiene dos pestañas. Tiene una a la izquierda y otra a la derecha. La de la izquierda, podemos seleccionar dónde vamos a dibujar. También qué tipo de líneas vamos a hacer, si no usamos el modo automático con el mouse. Y un par de cositas más. En la derecha, tenemos el listado de layers de Gris Pencil. Porque sí, puedo soportar layers. Como les dije, es una herramienta bastante compleja, bastante amplia y muy versátil para unas cuantas cosas. Por eso va a llevar su tiempo, su propio tutorial de media hora o más, explicar las todas. Lo que vamos a querer hacer acá es pasar de escena a objeto. Pues necesitamos que el Gris Pencil sea guardado o conectado con el objeto, no con la escena. Y una vez que tenemos eso en el teclado, vamos a mantener apretada la tecla D. Pueden ver lo que pasa ahí arriba. Así que vamos a mantener apretada la tecla D. Y con el mouse y el clic izquierdo vamos a dibujar. Ok. Y lo que dibujé fue una línea en un espacio arbitrario en el 3D, alineado con el cursor 3D, que tiene que estar por ahí abajo, en el centro del mundo, y la vista. Esto no me sirve para lo que yo quiera hacer, porque yo quiera hacer de topo. Entonces voy a borrar este layer, y acá a la izquierda voy a seleccionar que el Gris Pencil sea puesto sobre la superficie. Entonces ahora yo cuando dibuje... ¿Ven cómo se proyecta sobre la superficie? Eso es lo que yo busco. Es una especie de snap a superficie. Entonces lo que yo voy a hacer, va a ser dibujar acá. Vamos a pasar la vuelta. Voy a hacer dibujar acá. Acá. Entonces. Yo ahora cuando vaya a Tools, selecciono el borde este acá arriba, estos cuatro puntitos, no el resto porque ya no va a ser cualquier cosa. Y a... Un clic en Add Surface. Trac. Me genera una malla sobre esos edges. Los cuales puedo controlar la cantidad de subdivisiones y un par de cositas más. Esto fue más o menos lo que usé al principio, y bien usado, es muy conveniente para trazar áreas amplias. De la geometría que queremos hacer, retopo. En este caso estamos haciendo la mitad, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser la otra mitad. Para hacer eso, es una maniobra bastante complicada, así que por favor quédense muy concentrados en lo que les voy a decir. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Modificadores. Add Modifier. Mirror. Es complicado, lo sé. Entiendo que es complicado, así que... Si no lo entendieron muy bien, paren el video, vuelvan atrás y véanlo de vuelta. Entonces lo que hice con esto fue generar una simetría del objeto. Podemos ver que tenemos tres ejes de simetría. X, Y y Z. Y pueden ver ahí como se va agregando en los distintos puntos. Y esto es en base al centro de pivote. Otro motivo por el cual yo quiero tener el centro de pivote en 0, 0, 0. Y otro motivo, que yo no les expliqué esto, en el cual yo quiero estar modelando en dirección a Y para que mi simetría sea en X. Esa línea roja que venía del piso, ¿sí? Esto es X y esto es Y. X es rojo y es verde. No escribo esto por querer ser redundante o querer burlarme de ustedes como espectadores. Casi todos los programas que conozco siguen esta pequeña regla de coso. Hay excepciones y se puede modificar, pero en general es X, Y, Z, RGB, U, V, V, W. Y está ahí un número más que me está faltando, pero básicamente, bueno, el color es rojo, green, verde, y azul para representar Z o W, verde para Y o V, y rojo para X o U. Como dije, esto se puede cambiar, pero en general casi todos los programas que conozco siguen este patrón, ¿sí? Si ustedes ven una línea Z en la grilla, muy probablemente va a ser azul, muy probablemente va a ser Z, y si ven una línea roja va a ser X. O el cable que si cortan va a ser que todo explote. Por las dudas revísenlo. Entonces, como yo modelo en base a Y para tener simetría en X, porque Plenar tiene muchas funciones que trabajan en base a simetría en X sin por comer las opciones. Es una cuestión de herencia, no sé de dónde viene, pero es así. Entonces me acostumbré a modelar de esta manera. Yo activo X y... Yo activo X, coma. Esto me permite tener ya el modelo en simetría. Otra cosa que también suelo mucho hacer y no lo hice en este modelo es agregar un objeto cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner uno que se distinga bien. Ah, se distingue re bien. Ahí está, Planeaxis. Entonces yo a este Planeaxis lo nombro como simetría. Ok. Entonces... Selecciono mi geometría que quiero simétrica y le asigno MirrorObject. Hice una mezcla en inglés y castellano con el simetría, pero no importa. ¿Por qué yo hago esto? Porque acá estoy usando un solo objeto. No es completamente innecesario. Pero muchas veces yo voy a querer hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos con simetría. Y a veces se corre, o por algún error se puede llegar a correr, entonces la simetría no queda alineada. Porque si este objeto se corriera a este costadito, ya entonces después cuando estoy modelando en geometrías más complicadas, se complica. Valga la redundancia. Entonces yo tengo este punto de referencia cero de simetría, que es la referencia de simetría para todos mis objetos. Entonces todos mis objetos quedan simétricos dentro del espacio. La otra cosa interesante de esto es que podemos hacer cosas como estas. Y para animar y hacer efectos esto puede resultar muy interesante, así que pueden tenerlo en cuenta para futuros proyectos. Cosas también como V y B, simetría de texturas en U y en B, que es otra cosa que vamos a ver seguramente si lo hago al tercer video de texturas y coso. Nos hace simetría de eso. También se hace simetría de Vertex Group. Y lo que más nos importa para este tutorial es esto que está acá. Clipping. El clipping es algo muy interesante. Si yo selecciono esta malla y la muevo en X, pueden ver que se pasa de largo. Ahora, si yo activo clipping y hago una extrusión, pueden ver que ya no se pasa de largo. No solo eso, sino que también si lo selecciono y lo muevo, queda clavado entre sí. Entonces, no va a haber posibilidad de que esta malla se abra. La última gran ventaja que tiene esto es que si yo desactivo clipping por algún motivo y hago una extrusión con la E de la cara, ven que se... Sin snap. ¿Ven que se genera esa cara en el medio? Acá. Que es un problema muy grande cuando se está modelando que queden esas caras porque es... Después cuando hay que subdividir la malla y etcétera, etcétera. Además que es un triángulo extra, depende de lo que estén modelando. Puede ser un problema bastante grande. El clipping, si detecta una obstrucción de una cara que esté tocando otra, directamente esa cara intermedia no la genera. Entonces es genial por muchísimas cosas tener un clipping prendido en una geometría con simetría. Entonces, seguimos con esto. Hacemos eso ahí. F, 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 F. Lo que están viendo ahí es algo muy interesante. Que también es parte de un addon que creo que Blender también lo hace. Si yo toco F2... Blenderlos en la cara activa. Por eso tengo el F2 activado. F2 es un addon que nos permite hacer unas cuantas cosas con la creación de caras. A medida que vamos tocando la F. Pero la que yo mayormente uso es esta que ven acá. Cuando yo toco la F, seleccionando un vértice, me genera automáticamente la cara. Con el vértice. Del mismo tamaño, digamos. Ubicada en el lugar. Ese addon es muy conveniente tenerlo cuando tenemos que hacer un círculo. Por ejemplo... Voy a hacer esto acá. Rápidamente. Vertex only. Entonces yo tengo ese círculo ahí. Y asumimos que eso no lo tengo. Entonces yo voy a seleccionar dos caras. Voy a tocar la F que es el botón para crear caras entre dos aristas seleccionadas. Y después seleccionando solamente esta de acá. Automáticamente me va a rellenar. Por lo que es muy conveniente en ese sentido. Y lo tengo siempre prendido. Si no les gusta tocar la E porque tienen algún inconveniente con el tema de extruir usando la letra E. Puede pasar. De todas las clases hay gente del mundo. Pueden simplemente meter apretado control. Y hacer clic. Y se genera la extrusión sola. Y por lo que estoy viendo también me hace el snap. Que eso antes no lo hacía. Buenísimo. Así que ni siquiera tenemos que tocar la E. Solamente con control click. También pueden ver que se va alineando a la rotación del eje anterior. Podemos hacer el snap. Si esto les molesta. Para hacer control click. Pueden apagarlo desde acá abajo. Y hacerlo así. Desgraciadamente el F2. No vamos a hacer snap. Pero no importa. Esto que hacemos acá. Quiero cerrar este coso acá y seguimos. Un segundito. Ya estoy con ustedes. Seguimos ahí. No, 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 no. No, 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 no. Otra técnica que vamos a estar usando, o que por lo menos yo usé, para hacer esto, porque me resulta bastante cómodo y me ayudó en unas cuantas situaciones, es la siguiente. Si yo ahora estoy viendo a través de las mallas las vértices que están atrás. Con este botoncito de acá podemos hacer que los vértices que están atrás no se vean. El problema es que la malla también se intersecta con nuestra malla de trabajo, o sea, tenemos el modelo de trabajo intersectándose con el modelo sobre lo que estamos haciendo en la red top. Entonces, para pasar sobre este problemita de Viewport, que se estuvo discutiendo mucho en Blender y que se va a arreglar en las próximas versiones, porque de hecho ya se están haciendo planes para eso. Una es habilitar Hidden Wire y el modo X-Ray. Entonces, Hidden Wire lo que nos permite es hacer eso que está acá, donde nos oculta las caras y nos oculta los edges que van atrás de las caras. Si yo apago esto, pueden ver que están ahí. Sin embargo, Hidden Wire no los muestra. El problema es que el X-Ray pone este objeto como prioridad en la vista. Entonces, si yo doy vuelta y no tengo ninguna cara de este lado para que tape la malla, la voy a ver. Entonces, eso puede ser un problema. A menos que haga eso ahí, una cara proyectada en el caparazón y me tape la parte de adelante. O sea, esa es una vuelta. La otra vuelta de rosca, que es muy interesante y que sirve no solamente para poder ver, sino para poder trabajar, es proyectar la geometría desde todos lados sobre nuestro modelo de escultura. Y para eso voy a hacer otro objeto acá, para mostrarlo muy rápidamente, ya que esto técnica lo usé durante todo el arretopo, o por lo menos una buena parte. Y consta de lo siguiente. Vamos a poner Hidden Wire que está por Display y... No, por Shading. Consta lo siguiente. Yo tengo una geometría que no voy a proyectar. Voy a sacarle a esto, el X-Ray. Yo tengo una geometría, con unas cuantas subdivisiones. Ahí está. Entonces, a esta geometría le voy a poner un modificador que se llama Skin Wrap. Y voy a asignar como target, haciendo clic en el goterito ahí, a mi objeto, mi modelo. ¿Sí? Y van a ver que desapareció por algún motivo. Porque me asignó cualquier cosa. Cube. Ahí está. Y pueden ver que lo que hace es pegarse la geometría. Aunque no queda muy lindo. No queda muy lindo porque está a Near Surface Point. Si yo lo he apagado, podemos ver que el punto más cerca de esta parte de acá es esto acá, y no eso ahí abajo. Así que lo que vamos a hacer es cambiar de Near Surface a Project. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque está proyectando a las normales para afuera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo prendo acá las normales, por algún lado que está... A ver, tengo que ir ahí. Así que pueden ver las normales están siendo disparadas para afuera. Entonces, está proyectando una dirección positiva. Yo siento que proyecta una dirección negativa de las normales. Entonces, ahora podemos ver cómo se pega a la malla. Esto es una cosa muy interesante porque lo que estoy haciendo acá, o lo que estoy haciendo capaz de hacer acá, es proyectar una geometría sobre toda la malla, sobre el modelo, sin tener que estar mirándolo de frente. O constantemente, porque yo puedo mover esto y pueden ver cómo se proyecta, se asigna o se mueve sobre la malla. Esto ya de por sí es muy bueno. Bueno, la otra cosa muy buena que tengo es que puedo asignar varios objetos. Si quisiera, podría tener varios objetos puestos acá. Pongámosle UBSphere. Ok, vamos a ponerlo en Bounce para ver bien lo que está pasando. Yo le podría asignar tranquilamente esto. Y si entrara por algún motivo, en algún lado, ahí está. Vamos a ver cómo lo intenta proyectar. El asunto es que yo también tengo la geometría bajo, y está como haciendo este movimiento medio raro. Pero en sí, dependiendo de la posición y la ubicación de la geometría, vas proyectar para un lado, para otro, o no, etc. Y permite hacer cosas muy muy interesantes. De hecho, yo lo he usado para reguiar estómagos o músculos, en este caso no, pero lo he usado para eso y teniendo la geometría bajo, y funciona bastante, bastante bien. Por lo menos para cosas bastante controladas. Y la última cosa muy importante de esto es esta opcioncita acá. Estaría buenísimo que el snap tuviera un offset, para poder hacer un offset de la malla, pero por lo menos tenemos esto, para generar el offset nosotros. Entonces lo que van a ver hacer un par de veces durante el proceso del trabajo, del proyecto, es asignar a esto un skinwrap, project, al cubo. Levantar un poquito. Y trabajar así durante una buena parte del proyecto hasta aplicarlo. La última cosa que pueden hacer acá es, si no quisieran aplicarse toda la geometría, podemos seleccionar unos vértices de la malla. O unas caras. Contra G para generarle un grupo, que es un grupo de selección. Los grupos en blanco también son cosas muy amplias, que se pueden hacer para muchas cosas. Pero en este caso vamos a darle acá para esto muy rápidamente, lo voy a explicar en otro momento. Y acá, enmascarar por grupo. Entonces pueden ver que solamente se está afectando a lo que es el bíceps, que es la parte de la malla, perdón, a la cual yo le puse un grupo. Más o menos con esas herramientas es lo que sería la red Topo, lo que se usa para la red Topo. Finalmente, me queda hablar de un pequeño detallecilio, el cual tengo que mencionar porque es un detallecilio de debate importante. Todo lo que estuvieron viendo hasta ahora fueron un modelo en quads muy lindos, los quads son buenísimos. De hecho, si ustedes están empezando a modelar personajes o entornos que van a usarse con Subdivision Surface, como esto, les recomiendo que trabajen, por lo menos si están estudiando durante el primer año, los primeros seis meses, en quads solamente. O sea, se busquen una forma de hacer quads solamente. Porque eso les va a dar la costumbre, la muy buena costumbre, de trabajar correctamente con instrucciones, con loops, cómo funcionan los loops, cómo funcionan las selecciones, porque yo puedo hacer esto, o esto, o eso, y un montón de cosas que tienen que ver en base a la forma en la cual las herramientas de modelado trabajan para resultar más fácil al ser humano, al usuario, poder modelar muchas más costumbres que hacen falta porque si una topología pareja y bien hecha, no solo se va a dar mal cuando se subdivida con Subdivision Surface, sino también se va a dar mal potencialmente cuando se anime, potencialmente, recuerden la palabra esa potencialmente, y si en el caso que haya que hacer alguna corrección por algún motivo en un trabajo, y no se puede seleccionar bien porque está mal hecha la topología, o los quads no son parejos, entonces el tema de selección y división se vuelve mucho más complicado, por eso, dominar el tema de quads si van a ser personajes de Subdivision es obligatorio, prácticamente es obligatorio. Ahora, ustedes en el timelapse van a ver que yo hago cosas como, por ejemplo, esto. Tenemos ahí ese cosito. Tengo ya este cosito, entonces yo agarro ahí, agarro acá, y acá es donde tranquilamente se abre el debate. Eso es un triángulo. Y si ven el timelapse no va a haber un solo triángulo, va a haber muchos triángulos. Muchísimos triángulos, especialmente en esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué si yo les estoy diciendo que una topología pareja y prolijas en quads, por qué estoy haciendo triángulos? Bueno, esto tiene mucho que ver con el target o el objetivo para el cual yo estoy trabajando. Si voy a hacer un modelo de subdivisión, estoy obligado a usar quads en la mayoría de las partes, porque la subdivisión funciona mejor con quads. ¿Sí? Como ven, hay un montón de motivos, también para un video, para explicar el porqué de eso. Si ustedes son modeladores muy experimentados, van a saber dónde usar los triángulos en geometrías de subdivisión y en geometrías animadas. Por lo cual, no es una regla de oro que los modelos para animación no puedan tener triángulos. Porque de hecho, al final de todo, la máquina ve todo así. Cuando se procesa todo, se ve así. Entonces, para modelos de subdivisión, puede haber triángulos, pero si ustedes no son muy experimentados y no saben dónde ponerlos, el modelo se va a ver así. Con todos esos estrés chicos afeas. Entonces, ese es el gran motivo por el cual mucha gente discute el tema de los quads y los trigases en modelo de subdivisión. Y porque yo les digo que si quieren hacer este tipo de modelado de subdivisión, tienen que pasar un buen, buen tiempo antes de empezar a usar triángulos. Porque primero tienen que dominar otras herramientas, otra técnica, para poder más o menos empezar a usar los triángulos en modelo de subdivisión de manera correcta. No es fácil, hay muchas formas diferentes, hay muchas técnicas y hay que saber muy bien lo que se hace con la topología para poder, digamos, usar de manera correcta esas formas. Para poder conseguir el resultado que uno quiere de manera correcta. Entonces, yo usé solamente, yo usé, ay, entonces, vamos a ver directamente el cuadro angulo de lo mismo. Entonces, por una cuestión de ego, porque me creo que soy grosso, usé triángulos en esa parte de ahí abajo, no. Porque acá hay algo más, aparte de solo conocimiento, de saber dónde, cuándo usar los triángulos. Acá como les dije hay un objetivo. El objetivo es un modelo de tiempo real. Y en un objetivo de tiempo real no uso geometría de subdivisión para renderizar el modelo. Entonces, ahí ya la cosa cambia abismalmente. Si ustedes van a modelar para juegos, las reglas de modelado cambian. La técnica cambia y cambia bastante. Si ustedes van a modelar para juegos, yo no les voy a recomendar que pasen un año o dos años modelando solamente con quads. Entonces, casi que les recomendaría que lo primero que aprendan a usar son los triángulos. Porque para modelar para juegos y real time es lo más importante saber cómo controlar la triangulación. Y cómo controlar el detalle de una malla con lo mínimo, indispensable de recursos, manteniendo funcionalidad y detalle. Entonces, el motivo por el cual yo uso triángulos es porque en algunas partes curvas, me va a resultar como esta parte de acá abajo. Al momento de baquear la información, de proyectar las mapas normales del modelo de alta y resursión de baja, más útil tener un triángulo que me consume menos espacio, menos peso, que un cuadrado. Porque en realidad, como nos estábamos hablando antes, un cuadrado son los triángulos. La única diferencia es que en este caso, yo estoy controlando en dónde se quiebra ese cuadrado. Yo puedo seleccionar esto acá, y si yo le saco ese edge, esa arista ahí abajo, Opa, ¿qué pasó? Ahí está. Yo puedo tener este edge, Ctrl-N para normalizar a ver si les pasa eso, y si saco esa arista, me queda un cuadrado. Entonces me van a decir, ¿por qué no lo dejas cuadrado si las mallas cuadradas son correctas? Y en modelados para juegos no te cambia el peso en ese caso, entonces, basta, simplemente dejarlo cuadrado porque vamos por el hijo. Sí y no. En algunos programas, se puede controlar la orientación del triángulo. En otros, no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo, por ejemplo, acá un plano, y esto me pasó el otro día, tratando de hacer un reto, porque de un modelo que me quedó malísimo, y lo entregué, y básicamente, de ese lugar seguramente no me hallaban más, porque era tarde, un largo de estrellas. No importa. Todos cometemos errores, todo se nos cae la pelota en algún momento. Si yo selecciono, en modo de edición, un vértice, y lo subo, ¿para qué le da esta la curva? Porque este objeto está suavizado, pero no es curvo. Son los triángulos. Entonces, ¿para qué le da esta el triángulo? Y acá está el problema. Si yo esto lo miro así, podemos ver claramente que el triángulo va de este vértice a este vértice. Vaya ya de cosa. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que esto se vea así? Y ahí es donde entra la necesidad del control de los triángulos en una geometría para tiempo real. Yo en este caso, lo que tendría que hacer es seleccionar los vértices y decirle, pasamelo por ahí. ¿Sí? El problema es donde lo que podemos hacer es, sin generar una lista real como creo en el Max, creo que era en modo edit-mesh, no en modo edit-poly, nosotros podemos entrar y ver esa triangulación como una niña punteada y cambiar su orientación. En este caso, no. Y, de hecho, no es tan buena idea dejar que eso quede invisible y dejarlo en la máquina. Porque una cosa es estar en el programa 2D, en el programa 3D nuestro, supongamos que nosotros podemos, vamos a hacer eso ahí para hacer el ejemplo, supongamos por un segundo que nosotros podemos cambiar esa triangulación invisible, no tenemos ninguna garantía de cómo lo puede exportar. Entonces, acá está el último tip que les voy a dar con respecto a esto que hice yo en este modelo. Hay un modificador que se llama triangulate y ese modificador, como vieron ahí, no genera la triangulación sobre todo nuestro modelo. Vamos a darle eso, vamos a poner triangulate. Y con esto lo que podemos hacer es mantener un control estable sobre nuestra malla hasta el momento, inclusive, de exportarlo, porque cuando exportamos le decimos aplicar los modificadores y nos manda eso. Si nosotros no tuviéramos implícitamente dicho dónde queremos buscar la arista, se puede dar este problema, que es que yo estoy viendo mal cómo me lo va a exportar, porque yo en realidad quiero que esto vaya así, no así como hasta ahora. Entonces, los exportadores, si no sabemos exactamente sobre qué parámetros trabajan como estoy cambiando yo acá ahora, en cualquier momento nos podrían cambiar la orientación de las aristas y en una malla de baja resolución, estamos hablando de un objeto de 3.000 polígonos, 2.000 polígonos, inclusive 1.000 o 560, eso nos podría llegar a arruinar bastante bastante el V, porque el cambio en la orientación de una arista puede cambiar la diferencia de tensión que hay entre este punto y esto, ya que antes podemos ver que esto se iba para arriba, ahora se va para abajo, y eso puede generar distorsión en lo que es el V, ya que la triangulación es completamente diferente. En un modelo de alta resolución eso no lo van a notar tanto, especialmente si tienen subdivisión surface, pero en un modelo de baja sí se va a notar y se va a notar muchísimo. Entonces tener control sobre los triángulos es bastante bastante importante. En muchas partes de la malla eso no me va a hacer falta, yo puedo dejarlo automáticamente, que me lo haga, y listo, pero va a haber algunos lugarcilios, a ver si puedo abrirles este último modelo, a ver algunos lugarcitos, por ejemplo, esto acá, donde si yo no tengo eso, vamos a apagarle esto para que puedan verlo mejor, si yo no tengo eso, y le cambio la orientación, me lo hubiera exportado así. Entonces, pueden ver como el control sobre la triangulación, en algunos lugares, no en todos, es fundamental para mantener o contener la forma. Tuvo ese problema acá, tuve ese problema por acá arriba, en algún lugarcito, en los dedos, en alguna parte también, tuve esa complicación. Así que, bueno, más o menos eso, más o menos no creo eso fue todo. Lo que usé para poder hacer este proyecto, esta banja low poly. Recordemos, esencialmente es snap, en cara, con todo individual, seleccionamos una arista o un vértice, y control click, control click, control click, control click, control click, control click, control click. Cuando se suelo, después el resto tienen que aprender la técnica. Simetría, y el resto pueden ver el resto del video porque ya está grabado, así que, espero que estos tips, o esta técnica de Retopo en Blender les sirva, así que, creo que eso es todo, estoy tratando de amorizar a ver si tengo algo más, pero creo que no, por lo menos eso es todo. Así que, epa, ahí está, ese es el coso, ahí está, así que, adiós, chau.